Nuestro compromiso con la salud de los nariñenses nos impulsa a mejorar nuestra oferta de servicios constantemente. Es por ello que ponemos a disposición de la comunidad de la zona sur de la ciudad de Pasto nuestro nuevo equipo de resonancia magnética de 1.5 Teslas con tecnología digitalizada de última generación en una nueva sede, lo cual le generará a usted, nuestro paciente, comodidad y cercanía. Medinuclear Zona Sur Parque Bolívar. Cuando nos necesite, estaremos cerca.